Según informó el hospital del municipio, se logró establecer un acuerdo con la EPS Sura, por lo cual los usuarios de esta prestadora de salud no tendrán en qué autorizar los procedimientos. Los usuarios debían pedir una especie de permiso para poder acceder a citas médicas y medicamentos. Desde ahora y según Lady Salazar, los pacientes accederán a los servicios sin autorizaciones previas. Por primera vez en el hospital de Sonson logramos tener una contratación con Sura EPS. En este momento ingresó Sura a nuestro municipio aproximadamente en el mes de marzo, que tomó los pacientes que estaban en ECOPSOS, una EPS ya liquidada en el departamento. Los cogió Sura y ya logramos contratar con Sura todos los servicios del hospital. Es así como tenemos cápita para el primer nivel, es decir, todo lo que es atención básica, consultas, medicamentos, urgencias, hospitalización. Ya tenemos un contrato que media estos servicios, por lo tanto no van a requerir autorización los pacientes que estén afiliados a Sura. Es algo muy bueno, es algo que se había estado buscando hace mucho rato, poder contratar con Sura y poder tener a Sura en nuestro municipio. Y tenemos todos los servicios de segundo nivel, también contratados por evento, para esto sí va a mediar una autorización, pero Sura los está autorizando perfectamente, todo lo que son consultas de telemedicina, exámenes de laboratorio de segundo nivel, todo lo que tenemos como un plus adicional en el hospital, también Sura se los está autorizando. Además se estableció una oficina de esta EPS en el hospital, donde los cerca de 1.500 usuarios del municipio podrán autorizar procedimientos que lo requieren y asesoría adicional. En años anteriores Sura solamente manejaba aquí lo que era portabilidad de urgencias, es decir, si era una urgencia vital, el paciente podía ir a consultar y lo atendíamos, pero no tenían derecho a ningún otro servicio, sino en EPS de otros sitios. Desde el mes de marzo o abril que ingresó Sura, empezamos un tipo de contratación donde todo requería una autorización, hasta una limpieza dental, una consulta ontológica, una consulta médica, todo había que tramitar la autorización y ya ahora el cambio es que para todos esos servicios de primer nivel no va a mediar autorización, entonces vamos a tener estos servicios, entrega de medicamentos, consultas, todo lo que es atención de primer nivel, sin necesidad de la autorización. En conclusión, los pacientes de la EPS Sura que requieren de los servicios de salud en el hospital local deberán efectuar los mismos procedimientos que los demás usuarios de otras EPS.